Hola amigos, me llamo Gilbert Sumire Agustincio, soy guía oficial de la ciudad del Cusco. Les quiero invitar a que compartan conmigo esta gran aventura hacia la ciudad inca de Juchu y Cusco, Small Cusco City. Esta caminata está dirigida para familias y grupos de turistas que les gusta la aventura. Vamos a compartir esta gran aventura que incluye un pernorte en el complejo inca de Juchu y Cusco. Vamos a pasar por comunidades campesinas como Patabamba, Ciguas y llegar a este gran complejo inca. Comparte conmigo esta gran aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!